Las localizaciones exactas sobre la misión secundaria de Zenobia, donde encontrar los Gobstone, vamos a ello. Como siempre dejad vuestro like y suscribiros para no perderos futuras guías, secretos, novedades y de todo de Hogwarts Legacy. Vamos a por la primera localización. Ahí tenemos la primera, en esta especie de jardín, tras salir un poco del edificio principal, lo único que tendremos que hacer es un hechizo. ¿Y cuál es este hechizo? Pues bien, Accio, ¿vale? Sin él no vais a poder completar esta misión porque todas las canicas están en sitios bastante altos. Así que, lo apretamos y ya tenemos la primera. Ahora, en cámara rápida, veréis cómo llego al resto de localizaciones y vamos comentando en qué sitios están. Y es que las dos siguientes están realmente cerquitas. Seguimos subiendo las escaleras y una estará encima de una lámpara de velas en el aula de adivinación, como podéis estar comprobando. Subimos, ahí tenemos la siguiente, la pillamos. Perfecto, con esta ya son dos. Y la siguiente está al ladito. Bajamos estas escaleras, nos metemos por aquí y efectivamente, si nos fijamos un poquito, ya podríamos encontrar la tercera. Muy bien, vamos por la mitad del camino. Continuamos. Ahora la siguiente hay que subir bastantes escaleras y es que sí, está en la torre de Ravenclaw. Así que venimos por esta zonita. Vamos subiendo. Y esta, la verdad, que se ve bastante. Es de las más fáciles de encontrar, al menos para mí. Aquí ya estaríamos. Ahora saltará la notificación de una nueva zona, creo. Ahí está, torre de Ravenclaw. Y mirad, ahí está. La verdad que brilla mucho. También un truquito, por si no os acabáis de localizar a vosotros mismos dentro del mapa, es usar rebelio, ¿vale? Si usáis rebelio, la verdad que se ve incluso a través de las paredes que podéis comprobar, ¿vale? Así que bueno, acción. Y ya tenemos cuatro. Y a partir de aquí es muy sencillo pillar los dos últimos, ¿vale? Esta ruta, la verdad, que es la mejor. Simplemente hay que subir más y más escaleras. Y llegaremos a la sala de trofeos, ¿vale? En esta sala de trofeos vais a ver que se pueden encontrar las dos que quedan básicamente de una forma bastante sencillita. Vamos a seguir subiendo poco a poco. Y aquí ya tendríamos la quinta. Y en la puertecita de aquí a la derecha entramos a esta tremenda sala que está muy bonita. Y efectivamente aquí tiene que estar siguiente. ¿Dónde? Usamos rebelio. Y ahí está, ahí ha brillado algo. Perfecto, pues ya tendríamos todas las gobsons de esta misión secundaria de Zenobia. Así que espero que os haya gustado. Si os ha servido dejar vuestro like, suscribiros para no perderos futuras guías, truquitos, secretos de Hogwarts Legacy. Yo soy Bon. Como siempre, vídeos directos al grano, un poquito más. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao.